Hola hermosas, bienvenidos de regreso a mi canal de YouTube. Yo soy tu prima favorita, Cristal Hernández Tapia, Cristal HZ Tapia, en todas mis redes sociales. Aquí te las voy a dejar para que me sigas. En el video de hoy, al fin, al fin conseguí toda la colección de Bretman Rock X Wet n Wild. Hace como tres o cuatro semanas fui a Ulta a buscar toda esta colección, pero no la encontré, la tuve que comprar en línea. Y después me la mandaron por The PR, Wet n Wild me la regaló, toda la colección. Así que aquí tengo toda la colección para una prima fiel. Espérate para ver el video cómo te puedes ganar toda la colección para ti solita. Todos estos productos, incluyendo la bolsa, se los voy a regalar a una prima fiel. Espérate viendo todo el video para saber cómo te lo puedes ganar. También creé este look con la paleta y pues los productos de Bretman Rock. Así que si estás interesada en aprender unos truquitos nuevos de maquillaje, sigue viendo. Vamos a empezar primero con Feeling Myself, que es este morado que está aquí. Está súper, súper, súper pigmentado. Mira nada más, mira, mira, mira. Agarro mis brochas, vamos a meterle en la paletita. Tiene un chingo de fallout, like a lot of fallout. So, that just means it's really pigmented. Bueno, en mi libro, that's exactly what it means. So, vamos a empezar con este color y lo vamos a aplicar en tapping motions en la cuenca. Mira la pigmentación, Dios mío. Está súper, súper, súper pigmentada. Así que si eres principiante, la verdad va a estar un poquito cabrón difuminarla porque tiene mucha, mucha pigmentación. Pero vale la pena. Vale la pena todo el tiempo que te vas a tardar difuminando. Miren, ya lo hice tap-in. Ahora vamos a empezar a difuminar en circulitos. Ahora que ya llegamos más o menos ahí, vamos a agarrar el rosita que se llama Fleming Ho. Con esta brocha que es la E2 del set de Crystal Cosmetics. Y este rosa lo vamos a aplicar encima del morado. Y esto es solamente para que nos ayude a difuminar los dos colores. Para que no se vea tan, tan intenso todo morado. Tenemos que agregarle un poquito de rosita para que se difumine mejor el morado. Pero como puedes ver, el rosa no está, no le llega ni a la mitad de la pigmentación del morado. O sea, el morado es un pigmento exagerado. Y el rosa no tanto. La paleta tiene colores que están un poquito más opacos, con más pigmento que otras. No sé si eso fue al propósito. Pero como puedes ver, el morado es algo súper, súper pigmentado. Me gustaría que todas las sombras estuvieran así de pigmentadas. Pero a lo que puedo ver de este look que estoy intentando, todas las sombras tienen una pigmentación diferente. Me encanta que aunque esté súper, súper pigmentado este morado, no se ve patchy. Me ven difuminar, difuminar, difuminar. Y el color sigue ahí estancado. Lo que usé para mi prebase fue el LA Girl Pro Coverage Concealer. Pero como, o sea, como uso con todo. Pero como puedes ver, los colores siguen intactos. O sea, no se mueven para nada. Siguen ahí donde los puse. Eso me gusta mucho que no se ha hecho como feo, como bulto. Ahora, este look está súper, súper fácil. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la cuenca. Si eres principiante, esto te va a ayudar muchísimo. Para cortar la cuenca, lo único que necesitas es esta brocha. La E4 del set de Crystal Cosmetics. El set verde. Y, obvio, tu corrector de LA Girl Pro Coverage Concealer. Ya tengo tantito aquí en mi mano, o sea, voy a agarrar ese. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a aplicar en el centro del párpado. Y después, aquí en el ladito. Vamos a mirar hacia arriba. Y se te va a marcar esas líneas. Y nada más las vas a conectar, güey. Y ahí tienes tu cuenca cortada. Rellenas todo. Y mira, ya estuvo tu cuenca. Ya la cortaste así de fácil. La práctica hace al maestro. Y ahorita que estamos en cuarentena, es un muy buen tiempo para practicar esta técnica. Te lo prometo que si lo haces una vez al día tan siquiera, en un mes, en menos de un mes, unas dos semanas, ya vas a ser una experta en cortarte la cuenca. Es un truco que se ve como que está difícil, pero te lo juro que la verdad no está difícil. O sea, si lo practicas, te va a salir bien en no time. Bretman salió con tres brochas diferentes. Esta, esta y una para el iluminador, que es esta. Entonces, nosotros vamos a usar la chiquitita y vamos a agarrar el color Big Peacock Energy, que es este que está aquí. Me enamoré. El momento que yo vi este color, dije, oh my God, está hermoso. Es como un duochrome, como puedes ver, como que cambia de color. Y cuando lo aplicas, güey, mira. El pigmento, mana. Oh my God, it is absolutely, absolutely, absolutely ridiculously stunning. Es otro, este color está en otro nivel. Está absolutamente hermoso, 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 hermoso. Vamos a agarrar otra vez el color morado, que se llama Feeling Myself. Y vamos a hacerlo tap aquí atrás, para que se difumine junto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, para terminar estos hojazos, vamos a ponernos el delineador. El delineador que usé el día de hoy fue el delineador 4 en 1 de prosa. Este delineador es de México, y hasta en México es muy difícil de encontrar. Cuando yo lo encuentro, me lo compro en bulto. And we're back! Ya me maquillé la cara, usé la Frankie Rose Cosmetics Foundation en el color neutral, and you can use code PRIMA for a discount si quieres comprarla en frankierosecosmetics.com Para la cara, o sea, like, bronzer, contour y todo eso, obvio usamos piel morena. And piel morena will be back very, very, very soon. Make sure you follow me on Instagram, Cristal Cosmetics Instagram, my personal Instagram to find out exactly the launch date, but they should, like, they're done. Ya nada más falta que me las manden. So, gracias a Dios, unas cuantas más semanitas, three, four weeks, and they should be here. So, pónganse al tiro, pónganse al tanto, piel morena will be back very, very soon. Okay, so now we have to finish this eye look. Vamos a agarrar otra vez el moradito que estábamos usando con la brocha. y vamos a aplicar el morado en la parte de abajo del ojo. So, esta paleta no tiene un mirror, ya saben que eso me caga, pero solamente costó $14.99. So, I'm not that mad about it, just because it's so inexpensive. A una paleta que esté así de barata, pues no le voy a pedir o a exigir un espejo, you know? Because it's pretty cheap. Así que una prima fiel puede ganarse este paquetito, esta bolsita con las brochas, los lip glosses, el highlighter, y la paleta. Ah, y también la mascara, también la mascara, mana, también la mascara. Una prima fiel se va a ganar todo esto que está aquí. Lo único que tienes que hacer es darle like al video, suscribirte a mi canal, comentar aquí abajito unas palmitas, unas palmitas, like a little palm tree, para yo saber que tú estás interesada en ganarte esto. Y también me tienes que estar siguiendo en mi Instagram, aquí te lo voy a dejar, porque la ganadora va a ser anunciada el viernes en mi Instagram personal, Cristal Hernández Tapia, en las historias el viernes. Ok, vamos a seguir con el video. Ahora vamos a usar este rimel de Bretman. So, no sé si ustedes ven a Bretman Rock, si no lo ven, no sé en qué roca, debajo de qué roca están viviendo, porque Bretman es un huge, huge, huge YouTuber, huge influencer en Instagram, y hace como un mini series en su Instagram que le llama Mascara of the Day, o sea, cosas del día. Y estoy muy emocionada por usar esta mascara, porque Bretman es como, está obsesionado con los rimels. So, I'm really, really excited. It's called The Bad Bitch Lift. Vamos a ver qué pedo. Look at that. Oh my God. Siento que te da un poquito de los dos. Te da un poquito de volumen, pero siento que te da más length, te da más, para que se te van más largas las pestañas, pero también te da un poquito de volumen. Es muy difícil encontrar un mascara, un rimel, que te dé de las dos. Look at the shape of the wand. It is so weird. Ok, como pueden ver, así es como se ve el rimel. La verdad, hace que tus pestañas se vean súper, súper, súper largas. El rimel solamente cuesta $7.99, así que por, está muy barata, muy buen precio para un rimel que funciona de esta manera. Para terminar el look, nos faltan unas pestañas, déjenme las pongo y ahorita regreso. Ok, we're back. Me puse las pestañas mía, siento que son perfectas para este look porque están súper, súper exageradas. Estas son de CrystalCosmetics.com y sí están disponibles ahorita, se nos habían terminado, pero they're back. So if you would like to purchase them, you can purchase them at CrystalCosmetics.com and you can use code PRIMA or a discount. Para los labios, voy a estar usando el color Teddy Bear que es un very, very nude shade de Live Glam. Ok, so con esta colección Bretman no sacó ningún liquid lipstick, ningún labial como mate, solo sacó tres lip glosses y el día de hoy vamos a estar usando el que se llama Fearless que es este que está aquí. En el otro video usé este que se llama Ferocity pero hoy quiero usar este, siento que le iría mejor a este labial. se ve muy, muy, muy bonito como pueden ver pero igual que el otro lip gloss como les dije en el otro video sí huelen feo. O sea, nada más lo traigo en mis labios and I can smell it no es como si me puse un chingo. Uff, uff, they smell really como a plástico. O sea, no, no tengo una explicación perfecta de cómo huelen más que a plástico like a Play-Doh they smell really, really chemically huelen demasiado, demasiado a plástico este pero están muy bonitos like they're really, really beautiful lip glosses they just smell really bad. Ok, lo último en la colección es este 3-in-1 Face Mist so vamos a aplicárnoslo. Huele, oh, it smells so good. Huele a cocos, a cocos. Huele a cocos, wey. So it's a prep, set and refresh. So it's 3-in-1 te lo puedes poner antes de tu maquillaje, después y también durante el día para que te refresque la cara. La verdad se ve muy bonito. Uff, aquí me cayó como una gotita si la ven. No, 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 La única, acá está otra. Nos cayeron varias gotitas que como que nos quieren arruinar el maquillaje pero huele riquísimo, wey. No sé si vaya a funcionar, la verdad. Yo no sé mucho de estas cosas, de este setting mes y todo eso, pero de que huele rico, huele riquísimo. Así que este es el último producto y la verdad todo me gustó mucho. La paleta, como les digo, unas sombras están más pigmentadas que otras, aunque son la misma fórmula, o sea, son sombras mates, unas están más pigmentadas que otras. Eso fue lo único que se me hizo un poquito raro. Los labiales se ven hermosos pero huelen feo. The mascara es so, so, so amazing. Esta si la puedes comprar, creo que la puedes comprar en wetandwild.com. Si la encuentras, wey, cómprala porque huele, digo, cómprala porque está padrísima. Y el setting, el setting mes, si a ti te gusta este pedo, este huele súper, súper rico. No creo que nunca he olido una que huela tan rico, así que súper, súper recomendada por el olor solamente. La verdad, no sé si me va a ayudar en mi maquillaje, pero yo les aviso en Instagram. Pero la mascara está padrísima. Las brochas también están muy, muy buenas. Este, ¿y qué más? Creo que es todo. Creo que es todo por este video, hermosas. Gracias por acompañarme en este Makeup Monday, como les dije al principio del video. Espero que se lo estén pasando muy bien en sus casitas. Espero y no se estén volviendo locas en sus casitas. Y si lo están, pues aquí está su prima favorita para alegrarles el día, tan siquiera un ratito en mis redes sociales. Gracias por acompañarme aquí en YouTube. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, pues espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale like. No se te olvide suscribirte a mi canal antes de irte. Eso me ayuda muchísimo. Y me encantaría saludarte en los comentarios. Así que salúdame aquí para yo responder a tu comentario. Ahorita que no estamos haciendo nada, pues lo mínimo que podemos hacer es platicar entre nosotras. Aquí te espero en los comentarios. Gracias por acompañarme. Las quiero un chingo y las veo el miércoles. Bye.